El niño de pijamas de rayas La historia se narra desde el punto de vista de Bruno, un niño de 9 años, hijo de militar de alto rango nazi. La familia de Bruno está obligada a abandonar Berlín, cuando su padre lo destilan para trabajar en el campo de exterminio de Auschwitz. La familia acepta el cambio con resignación. Desde la ventana de su nueva habitación, Bruno puede ver una valla, tras lo cual hay personas que siempre llevan puesto un pijama de rayas. En realidad son judíos prisioneros. Explorando los alrededores de su nuevo hogar, Bruno conoce a través de la valla de seguridad de campo a un niño judío, polaco llamado Samuel. Samuel le cuenta la historia de su deportación y las terribles condiciones de la vida en el campo. Bruno establece amistad con él y lo visita a venudo, llevándole comida. Un día la madre de Bruno decide que el campo no es un lugar adecuado para vivir con su familia y toma la decisión de volver a Berlín. Después de un tiempo, deciden volver a Auschwitz. Bruno se pone muy feliz al regresar porque así podrá volver a hablar con Samuel. Un día Samuel está muy triste y Bruno le pregunta que qué le pasaba. Samuel le dijo que estaba triste porque no sabía dónde estaba su padre. Bruno decide ayudarle y pasar al otro lado de la valla. Los guardianes al verlo pensaron que era otro de ellos. Por desgracia se metieron a una cámara de gas y no pudiera salir nunca más. Esta triste historia refleja la inocencia de la infancia ante la crueldad de la guerra. La historia refleja la inocencia de la infancia ante la crueldad de la guerra.